El Ayuntamiento de Oteapan, Veracruz, presidido por Noé Gómez Pérez, en coordinación con la Escuela Carlos Zacarrillo de Minatitlán, realizan un diplomado técnico aluminero con el objetivo de apoyar a la ciudadanía en su preparación y poder generar ingresos extras para el hogar. En el medio de nuestra administración, siempre hemos pensado en el bienestar de las familias. Bueno, y ahora es por eso que estamos llevando a cabo el curso de aluminio impartido para todas las personas que quieran y deseen aprender este oficio. Esto se hace con la finalidad de poder apoyar a las familias, poder ayudarlas a ingresar algún recurso al hogar. Sabemos del problema de desempleo que tenemos en el municipio, en el estado y bueno, en todo el país. Es por eso que nosotros como administración, pues estamos llevando a cabo este proyecto para poder apoyar a todas las familias de nuestro municipio. Este proyecto es en coordinación con la Escuela Preparatoria Carrillo de Minatitlán, Veracruz, que nos abrió las puertas para poder llevar a cabo este proyecto. Y bueno, que hoy, gracias al respaldo de esta preparatoria, se están llevando a cabo los cursos. Y bueno, esto es en beneficio de la población. Y digo, desde aquí agradezco al director de esta escuela, de esta institución, por prestarnos los, por brindarnos las facilidades para que esto se llevara a cabo en nuestro municipio. Este diplomado tiene una duración de 120 horas, 100% prácticas y cuenta con validez oficial. José Manuel García, director de la Escuela de Capacitación, afirma que es de gran beneficio para los ciudadanos, ya que lo aprendido les da la posibilidad de montar su propio taller o ascender en sus trabajos. A través de, en coordinación del Ayuntamiento de Otiapan y la escuela que nosotros presidimos de Minatitlán, llevar ciertos talleres, en este caso como el de diplomado de aluminio, a los municipios, ya que en esta ocasión los alumnos o señores en algunos lugares o municipios hay mucho desempleo. Estos señores crean su propio taller o bien también puedan, si tienen un trabajo, puedan ascender en su trabajo y tengan una buena economía mejor. El curso tiene una duración de 120 horas de trabajo, 100%, que realmente aquí en el municipio de Otiapan estamos llevándolo los martes y los viernes de 5 a 8 de la noche. Agradezco al ciudadano, al alcalde, señor Noé, por habernos apoyado también a nosotros y llevar este curso de diplomado de aluminio a sus habitantes, en la cual, si verán ustedes, ha tenido una buena respuesta. Para TBS Noticias, tvsureste.com.